Aplausos 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 Puedo mostrar a mi sombra de mi mar Pero fue para ver el viento La noche del ángel que vibra y se va Oh, qué anoche ronda la muerte Que a luz me levanta la patata No me digas la buena ventura Mi suerte de futuro tanto mismo me da Yo lo hice más que querer Y que defendí Tenía que suceder Porque sabe grito así Ya aunque no quise beber Más no lo pude mirar Mis manos no haceré Ya no las puedo mostrar No, 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 no